Un juzgado ha dictado un auto desfavorable a conceder el cambio de nombre en el registro civil a una menor transexual de 13 años hasta dentro de un mes. Así lo ha asegurado su madre, Ches Cordero, quien ha señalado que ya han recurrido a esa decisión y seguirán luchando porque ella es una niña desde que nació. Cordero ha explicado a Europa Press que acudieron en 2014 al registro civil de Torremolinos para solicitar un cambio de nombre para hacerle el DNI a su hija, ya que es obligatorio a partir de los 14 años. Así, presentaron toda la documentación e informes necesarios, pero la decisión de hace dos meses ha sido negativa. De hecho, la actual legislación sólo permite la modificación a los mayores de edad, a los que además exige el cumplimiento de dos requisitos. Que exista un informe médico que acredite que existe disforia de género, disonancia entre el sexo morfológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o el sexo psicosocial y que la persona solicitante lleve al menos dos años de tratamiento para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Los principales partidos, salvo el Partido Popular, contemplan en sus programas electorales la reforma de la ley 3 barra 2007 para eliminar los requisitos del diagnóstico de disforia de género y los dos años de tratamiento hormonal, además de ampliar los beneficiarios de la misma, por ejemplo, a los menores y a personas extranjeras en sus tarjetas de residencia, así como otras medidas. Esta norma data de 2007 e implicó eliminar el requisito de que hubiera una cirugía de genitales para que las personas transexuales pudieran acceder al cambio de los datos registrales y fue referencia en el resto de países de habla hispana.